Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video les voy a contar algo realmente impresionante, increíble que no lo van a poder creer. ¿Qué pasaría si les digo que en Argentina, a día de hoy, estamos viviendo como si estuviéramos en la antigua Roma, en el Imperio Romano? Atrasados 1700 años en conocimiento político, conocimiento económico, conocimiento en general. Porque se están haciendo teorías políticas que se probaron en esa época, no funcionaron, hoy en día en el mundo no se hacen y sin embargo en Argentina se están repitiendo. Y en este video se los voy a demostrar porque les voy a mostrar como el año 301 d.C. el emperador romano Dioclesiano sacó un adicto llamado de precios máximos que fue exactamente igual a lo que está haciendo el actual gobierno argentino. O sea, no lo van a poder creer, van a pensar que esto es una tomada de pelo, pero es todo totalmente igual. Y vamos a ver también cuáles fueron las conclusiones, que es lo que pasó, que según historiadores es lo que generó el eclipse del Imperio Romano. Estaríamos hablando capaz de un eclipse de Argentina. Y demuestra que los políticos argentinos viven con un conocimiento de hace más de mil años, atrasadísimos, un oscurantismo absoluto. Pero bueno, antes de empezar con este video no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse a la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suban un nuevo video. También es la forma que tienen de apoyar el canal. Y acá abajo les voy a estar dejando las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, a esta altura todos sin lugar a dudas, en especial los que sean argentinas, sabrán que existe un programa que se llama Precios Máximos, que están controlando los precios de los productos. El gobierno está empecinado en creer que esta es la solución, esta es la forma y también esta es la vez en la que vamos a solucionar esto, porque no es la primera vez que se hace en Argentina. Pero les voy a estar mostrando algunos ejemplos que no los van a poder creer, o sea, esto es una tomada de pelo. Dicho, vamos a ver primero, vamos directo al grano. Recuerden, el programa del gobierno se llama Precios Máximos. Miren esto, edictos sobre precios máximos. Esto es una entrada de Wikipedia, lo pueden buscar en cualquier libro de historia, pero bueno, lo pueden chequear ustedes mismos en Wikipedia. Y no van a poder creer lo que van a escuchar, esto es tremendo. Y dice que el edicto sobre precios máximos fue una norma promulgada en el año 301 por el emperador romano Dioclesiano, que escuchen esto, fijaba los precios máximos para más de 1300 productos. Por las dudas, miren, para que veamos la gran diferencia que tenemos con el año 300. Esta nota de cuando empezó este programa en Argentina dice, precios congelados, el listado completo de los 1432 productos. O sea, hasta la cantidad de productos prácticamente similar a lo que tenían los romanos, pero es una tomada de pelo. Bueno, les sigo leyendo, esto por un lado es una clase de historia muy interesante, por otro lado es una clase de cosas que no hay que hacer jamás en una economía. Y sin embargo, los políticos argentinos lo están haciendo, no son capaces de agarrar un libro de historia. No damos cuenta de las locuras que se hacen, esto solamente pasa en Argentina. Miren, dice que durante la crisis del siglo III, la moneda romana, que también podríamos decir la moneda argentina, se había devaluado enormemente, igual que el peso. Debido a que, escuchen, los numerosos emperadores, cambiemos emperadores por políticos o presidentes, habían ido acuñando sus propias monedas. O sea, es exactamente igual a lo que está haciendo suprimiendo billetes a lo loco. O sea, la emisión monetaria que están haciendo los políticos argentinos, los presidentes. De esta manera, se devaluó su valor, que es lo que está pasando en Argentina, y que todo era con la finalidad de, escuchen, obtener más efectivo con el que pagar a los soldados y funcionarios. Funcionarios, la dejamos igual la palabra, claramente, a todos los políticos, a toda la gente del Estado, todos los que viven del gobierno, de la teta del Estado, bueno, serían los funcionarios que le pagan los romanos. Y soldados, podríamos decir que también, hasta el término podríamos mantenerlo. Si consideramos que soldados son los gremialistas, los sindicalistas, todos los que están del lado del gobierno, que sí se comportan como verdaderos soldados manteniendo esto atado con alambres. Y que si el gobierno no les sigue dando su paga como corresponde, como han acordado, bueno, no sabemos qué va a pasar. Miren lo que está pasando en Argentina, es igual que en el año 301, después de Cristo en Roma. No aprendimos nada, pero sigue. Después dice, la aparición de todas estas monedas tuvo un efecto inflacionista. Igual que la aparición de todos los billetes que están sacando del mercado en el gobierno. Mostraba el año pasado como mandaron a comprar papel moneda a España y a Brasil para poder seguir emitiendo. No daban abasto con las máquinas argentinas, tuvieron que emitir en otros países. Es igual, esto es igual, parece una toma de pelo, parece que estuviera inventando una historia, pero desgraciadamente esto ya pasó. Y dice, y en un intento por combatir este problema, Dioclesiano, que hoy podríamos decirle a Dioclesiano también Alberto Fernández, promulgó su edicto sobre precios máximos en el año 301. 2021-301 es exactamente lo mismo, los políticos no aprendieron nada, tuvieron tiempo para aprenderla, la verdad, cuántos años. Y escuchen esto, o sea, es que les juro que me río mientras voy armando el video porque no se puede creer, o sea, es tremendo. Los primeros dos tercios del edicto doblaron el valor de las monedas de cobre y de bronce, suena igual a lo que se ha generado con la masa monetaria, con los billetes, con los pesos en Argentina. Escuchen, y establecieron pena capital contra los especuladores. O sea, está bien, hoy no hay pena capital, por suerte, faltaría que también le copien eso. Pero están hablando de los especuladores, lo mismo que están diciendo hoy que le echa la culpa al gobierno a los empresarios y los llaman especuladores. Lo mismo hacían en el año 301, pero no aprendimos nada, nada de nada, es una locura. Escuchen, pero realmente les juro que me estoy riendo haciendo este video, no lo puedo creer. A los que culpaba de la inflación, igual que a los empresarios, y a los que comparaba con los bárbaros que amenazaban al imperio. Pero parece que estuvieran hablando de Alberto Fernández, o sea, Dioclesiano es Alberto, es tremendo. Se prohibió que los mercaderes llevasen sus productos a otros mercados en los que pudieran vender a precios más altos. Es lo que hicieron con la prohibición de la carne, prohibieron las exportaciones a otros países. Porque obviamente las vendían en dólares afuera a precios más caros, o sea, es Dioclesiano, o sea, realmente. Vivimos en el imperio romano en el año 301, ¿se dan cuenta? O sea, yo les estoy leyendo textual lo que dice en Wikipedia, o sea, lo pueden buscar ustedes en cualquier otro libro de historia. Pueden chequear ustedes mismos la entrada de Wikipedia para que lo corroboren y se van a matar de la risa. Desgraciadamente esto es algo tragicómico. Después dice, el último tercio del edicto, dividido en 32 secciones, se imponía un techo máximo de precios para más de mil productos. Igual que en Argentina. Estos productos, entre los que se incluían varios productos alimenticios, carne de vaca, grano, vino, cerveza o salchichas, igual que en Argentina. Ropa, zapatos, abrigo, bueno, ahí creo que todavía no llegamos, pero si ya se están queriendo meter con los medicamentos. Después dice, la norma fue duramente criticada por Lactancio, escritor de Nicomedia, que acusaba a los emperadores, o sea, al presidente, de la inflación y que relató las luchas y derramamientos de sangre que fueron provocados por la interferencia en los precios. Bueno, la verdad que leyendo esto me siento bastante como que yo soy Lactancio, por lo menos de la historia. Estoy denunciando lo que está pasando, que están haciendo exactamente lo que hicieron en el año 301 después de Cristo. Pero bueno, vamos ahora a la última parte de lo que se refiere a lo que hicieron los romanos, que es la parte terrible, la tragedia. Sabemos que prácticamente ha sido lo mismo. Entonces, si ha sido prácticamente lo mismo, no vamos a tener las mismas consecuencias, seguramente. Miren lo que dice la entrada de Wikipedia, consecuencias. El edicto no consiguió su objetivo de tener la inflación, obvio, pero eso ya lo sabíamos desde antes, van a arruinar más la economía. Si no pudieron los romanos, no se van a poder ahora. Dice que la producción en masa de las monedas de bajo valor, o sea, la producción en masa de los pesos, que no sirven para nada, continuó devaluando la moneda e incrementando los precios, haciendo que los precios máximos del edicto resultasen demasiado bajos. Después dicen que los mercaderes optaron por dejar de comercializar algunos bienes, lo cual eso genera desabastecimiento. Ya está pasando, hay marcas que no están sacando algunos productos porque no justifican los costos. Exactamente lo mismo. Después a la de venderlos ilegalmente, ahí lo desconozco, pero siempre que aparecen regulaciones, aparece en los mercados negros. O utilizar el trueque, cosa que ya lo vimos en videos anteriores, estás usando el trueque en Argentina. Dice, el edicto, por lo tanto, alteró el intercambio de bienes y el comercio, especialmente a nivel mercantil. Dice después, en ocasiones, incluso ciudades enteras dejaron de poder permitirse comerciar. Va a terminar pasando eso. Incluso dice que los romanos, con el tiempo, se fueron dando cuenta que cada vez tenían menos poder adquisitivo, dado que los precios artificiales no reflejaban los costes reales. O sea, están hablando de Argentina o de Roma. Parece una toma de pelo. Y escuchan el cierre del tema Roma. Algunos autores, como Edward Gibbon, identifican al edicto como una de las causas económicas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Va a ser capaz una de las causas de una crisis en Argentina. Claramente. ¿Cómo no leen la historia? O sea, aunque sea, regalémosle un libro a los políticos de historia para que lo lean y se den cuenta. Es una gran locura esto que estamos viendo. Bueno, y finalmente, para que veamos que esto no es una única vez, un caso exclusivo, miren esta nota. 4.000 años de controles de precios. 10 casos de la historia de la humanidad que confirman que siempre fallan. Pueden buscar a ustedes esta nota si les interesa saber un poco más. De hecho, hay un libro que lo he mencionado miles de veces que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. Que explica cómo en 4.000 años jamás funcionó esto. Pero acá cita que lo intentó el Antiguo Egipto, la China Antigua, el Imperio Romano con, como veíamos, el Edicto de Dioclesiano. Después se hizo en la Revolución Francesa. En la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Se intentó en Brasil del año 24 al 31. Lo intentó la URSS. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Argentina con Perón. Nunca funcionó. Nunca va a funcionar. Es una medida pésima. Lo único que hace es destruir la economía. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes qué opinan de todo esto que acaban de escuchar en los comentarios. Si realmente consideran que estamos en la misma situación y cómo creen que va a terminar esto. Y todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y de darle a la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto mate con monte. Hasta la próxima. Chau.